El tango muchacho con letra de Celedonio Flores Muchachos, es porque la suerte quiso vivir en un primer piso de un palacio descentral Qué pavicios y placeres para farras y mujeres dispones de un capital Muchachos, que no sabes el encanto de haberme robado un chanto sobre un pecho de mujer Y no sabes qué acercarse en una timba y armarse para volverse a meter Qué decir que un tango errante no te hace perder la calma Y que no te llore el alma cuando vive un mandoneón Que si tenés sentimientos, los tenés adormecidos Pues todo lo has conseguido pagando como un chabón Decide si en tu vida pelandruna bajo la luz de la luna O tal vez bajo un farol No te has sentido un poeta, ni le has dicho una bebenda Ella es más linda que el sol Decide si conoces la armonía, la dulce policromía De las tardes de arrobal Donde van las fabriqueras tentadoras y riqueras bajo el sonoro percal Que decís que un tango errante no te hace perder la calma Y que no te llore el alma cuando vive un mandoneón Que si tenés sentimientos, los tenés adormecidos Pues todo lo has conseguido pagando como un chabón Muchísimas gracias Muchísimas gracias Agradecemos mucho Ha sido un placer tener bien en nosotros Gracias, señora Gracias, su mando Gracias, señoría Gracias Gracias Gracias